¡Suscríbete! Esto es 7B en el Parque de Minimundo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hay que hacer fila, ahorita nos formamos, ¿va? Parece que era un rey. Pensé que un día iba a regresar. Y entonces hicieron unos soldados y los hicieron todos de piedra. ¿Lo viste? Mira los caballos. ¿Ven? ¿Ven? Mira, Paula, ven. No, 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 no. ¿Quieres tu agua o quieres tu juguito al otro? ¿Pabla? ¿Quieres tu agua o quieres tu juguito al otro? ¿Qué quieres, hija? ¿Qué quieres, hija? Este me ha hecho más grande, ¿no? Hay que hacerle una hacia tus muñecas, hija ¿No? Sí. ¿Para laChan con su caba? ¡Ile está! -"Yes, hija". ¡Ile está! Gracias por ver el video. ¿Viste cómo está Granota de Sanja o está pequeña? Huele a huele quemado, ¿no? ¿Qué es la isla? Lo que no sabía es que era una estrella Eso no lo sabía No sabía que la estatua era una voz de estrella